Breves del espectáculo, Christian Nodal queda impresionado al ver este outfit de Belinda. Hola, les comento que Belinda es una amante empedernida de la moda en cada uno de sus looks, ya sean casuales o de gala, deja impregnada su esencia y su sello distintivo que la han colocado en medio de las pasarelas. En su faceta de cantante, modelo o empresaria, Belinda no pierde el buen estilo para lucir su colección de ropa como la que lanzó a mediados de noviembre al lado de la marca Shein. La formalidad siempre será un símbolo de elegancia y de sensualidad, pero no siempre necesitas de varias prendas para obtener un look y que se adapte a una cena de noche o hasta un cóctel. Y esto es con lo que Belinda crea tendencias, pues en esta ocasión nos mostró que un abrigo puede ser tu mejor aliado para robarte las miradas. La princesa del pop dejó en claro que para ser un icono de la moda, lo único que necesitas es portar tu outfit con seguridad. Fue a través de sus redes sociales en donde la cantante se mostró muy elegante y coqueta con una sola ropa. Se trata de una de las prendas que forman parte de su colaboración con la marca Shein, la cual está inspirada en la felicidad que nace de sentirse sexy con un estilo fino que destacan la feminidad de tu cuerpo. La colección está integrada por 5 conceptos, uno de ellos titulado Fabulosos 90s, donde se presenta una serie de piezas retro con giro moderno que regresan para convertirse en una tendencia de moda, tal como los abrigos con tejidos. La prenda con la que Belinda cautivó las redes sociales es un abrigo sexy con patrón de pata de gallo en tonalidades beige, un color que se mantuvo en tendencia durante la temporada de otoño e invierno de este 2021. Y a pesar de que es una pieza clásica, el toque moderno de la simetría es lo que la convierte en el centro de atención. La prenda es de doble botonadura, aunque no tienen los botones delanteros al centro, sino que están colocados ligeramente al costado y tiene unas pinzas por la parte posterior en el área de la espalda para que orme la figura. Las prendas con tejido de pata de gallo se convirtieron en un clásico dentro de las tendencias de moda, principalmente se encontraban en color blanco con negro y se utilizaba con frecuencia en diseños de marcas como Dior y Chanel. Este look sexy de abrigo con el que Belinda se atrevió a posar inspiró a miles de personas, quienes además halagaron a la cantante y entre ellos no pudo faltar Christian Nodal, quien le dijo a Belinda que él ya cuenta con toda la colección. Comentario que emocionó a los fans de la hermosa pareja. Cabe recalcar que estas prendas son bastante económicas pero sin duda muy elegantes. Y bien, ¿qué opinas de estas nuevas colecciones de Belinda? ¿Tú ya cuentas con alguna prenda? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.